¡Hola a toda la galaxia! Sí, sé que es tarde para el canon de junio, pero mejor tarde que nunca, ¿no? ¡Comencemos! Darth Vader Tras usar la orden 66, Verla y Var consiguen escapar y se separan. Var va a enfrentarse a Vader. De los inquisidores, el décimo hermano es abatido por los soldados-clon, y el sexto hermano le corta la pierna a la novena hermana para poder escapar. Vader encuentra al rey y le obliga a ver el bombardeo a su gente. Var consigue llegar para luchar contra él. El Jedi sabe que no puede derrotar a Lord Sith, simplemente utilizó al rey y a los Mon Calamari para inspirar a trillones de personas a rebelarse contra el emperador. Según Var, los Mon Calamari serían clave para acabar con el imperio e incluso años después de su caída. No se equivoca, pero obviamente lo pudo haber hecho de otra manera. Algo que está sin resolver es, ¿qué hará verla? ¿Sobrevivió a la novena hermana? Me gustaría que aparecieran en el videojuego Star Wars Jedi Fallen Order. ¿Y tú? Star Wars Último número del arco motín en Mon Cala. El imperio intenta detener a los Mon Calamari de escapar. El almirante Akbar llega con refuerzos rebeldes para abrir camino en el bloqueo imperial. Un crucero Mon Calamari, la llamarada Aurora, se ofrece voluntario para el plan de Akbar. Quiere intentar estrellarlo con un destructor imperial. Los imperiales abrieron fuego creyendo que al destruirlo se acabaría todo. Se equivocaron. El último reporte decía que el crucero llevaba una carga completa de coaxium. El crucero acabó creando una explosión como la que vimos en la película de Han Solo y una vía para poder escapar. Urtia fue bombardeado por traición al imperio y el cambio a forma se despidió de Leia y los demás. Meses después, en la base Makota, se sabe que la reina Trios, la que les ayudó en Jedi y a infiltrarse en Mon Cala, trabaja para Darth Vader. Poe Dameron En el cómic de Poe se cuenta la batalla de la base Starkiller desde el punto de vista de R2-D2 y BB-8. Cuando empecé a leerlo, recuerdo que estaba un poco desorientado. Se sabe que Leia envió al Escuadro Negro para buscar a los aliados del borde exterior durante los eventos de los últimos Jedi. Y por último, vemos a C3PO ayudando a Rey a traducir los textos Jedi que se llevó de acto. Lando, doble o nada Doble o nada, por ahora está siendo bueno y divertido, pero me siguen gustando más los cómics de Lando de 2015. Habrá que esperar a ver cómo acaba esta aventura. Cristis del planeta Kulgrun contrata a Lando para llevar armas de contrabando para su gente y rescatar a su padre del imperio. Cuando llegan, las cosas se tuercen. Cristis es capturada por el imperio y Lando por piratas y contrabandistas. Doctora Afra Al parecer, Afra no le pide ayuda a San Starro, sino a la Capitana Tolvan para poder escapar. La que llama a Starro es Hera Síndula para contratarla. Le pide que obtenga la información que Afra tiene sobre el imperio. Cuando Tolvan ya está lista con la nave para escapar, Afra es atraída por un fantasma misterioso. Hasta llegar a una nave que, según Afra, fue utilizada por los primeros Jedi. Podría haber estado ahí durante siglos y podía albergar reliquias sensibles a la fuerza. The Mighty Chewbacca y Most Wanted En los últimos días me he leído la novela Most Wanted y The Mighty Chewbacca. Tenía bajas expectativas con el libro de Ray Carson, pero resultó ser una historia bien manejada y que ayuda a entender más al personaje de Kira. Lo recomiendo. Por otro lado, sé que The Mighty Chewbacca es una novela para chicos más jóvenes y no la recomendaría por el simple hecho de que no tiene tanta relevancia. Pero de todos modos, es entretenido y sobre todo gracioso. Ya me habría gustado que mi escuela mandase libros así para leer. Y eso ha sido todo el canon del mes de junio. Si te ha gustado dale like, comparte y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always.